Y muy buenas a todos, jóvenes y bienvenidos a otro episodio del canal Master de Almirantes de Drackensan haciendo una pequeña prueba sobre daños críticos y valor de impacto crítico frente al daño base ¿Qué quiere decir esto? Bueno, en un momento dado sabéis que nosotros tenemos los personajes digamos con un valor base de daño, que serían los daños básicos y ese valor de daños básicos nos va a marcar todo lo que son las estadísticas que van a salir en un momento dado a la hora de hacer un ataque en función de lo que son el valor de impacto crítico y los daños críticos como modificadores de ese daño No obstante, lo que es los daños básicos se mueven entre un valor mínimo y un valor máximo en mi caso, ahora mismo, 12.000 y 16.000 Y diréis, tío, pero si en el vídeo ayer tenía 20.000, ¿qué coño has hecho? Muy sencillo Hablando con Just Julio, solo Julio, ¿vale? Estuve comentando una cosilla que me dijo que él tenía 10.000 de daños base pero tenía un 80% de valor de impacto crítico y con eso podía funcionar bastante bien con su mago puesto que prácticamente todo lo que le saltaban eran valores de impacto crítico Al respecto, he querido hacer una prueba, ¿vale? Comentarosla, evidentemente Es la tercera vez que grabo este vídeo por diferentes circunstancias La mayoría de ellas ha sido porque el juego no iba bien así que espero que esta vez funcione correctamente y que me pueda quedar un vídeo un poquito aceptable Os explico ¿Qué es lo que ocurre? Nosotros tenemos esos daños básicos Los daños básicos, evidentemente, cuanto más altos sean, mejor porque todo lo que son los modificadores en este caso el valor de impacto crítico y los daños críticos se van a calcular en base a ese ataque base que tú has hecho Si tú, supongamos, por ejemplo, que tienes unos daños básicos de 1 a 10, ¿vale? Supongamos, como valor mínimo 1, como valor máximo 10 y haces en un ataque 5, ¿vale? 5 es lo que le vas a golpear al enemigo, ¿vale? Ese 5 luego después se puede ver modificado por el valor de armadura del enemigo en el caso de que sea de un nivel alto, etcétera, etcétera O sea, pueden ocurrir muchas cosas que puede que ese 5 realmente no llegue a impactar nunca porque te lo bloqueen Pero no obstante, lo normal es que tú cuando haces ese ataque, ¿vale? Vas a hacer esos 5 de daño Supuesto ese caso, a partir de aquí empieza a funcionar lo que es el valor de impacto crítico y los daños críticos En el caso de que nosotros tengamos un valor de impacto crítico relativamente alto Yo ahora mismo lo tengo normalito Es el 50%, o sea, tengo la mitad de oportunidades, digamos, de que salte un crítico ¿Vale? Que es básicamente lo que calcula esto En el momento en el que el valor del impacto crítico funciona Esto lo que va a decir es Ojo, has hecho un crítico, tracata Ese 5 que tú has hecho de daño, ahora lo vamos a multiplicar ¿Por qué lo vamos a multiplicar? Por los daños críticos Este numerito que aparece aquí es el porcentaje total de daños críticos que tú tienes Y lo que aparece a la izquierda es básicamente por cuánto lo multiplicas Esto es una explicación básica que la tenéis en muchos vídeos Lo subió en su día a RockTed Creo que lo subió hace relativamente poco, entre comillas Hará cosas, a lo mejor creo, de un año o algo así Subió otro vídeo a Arcórdior también al respecto ¿Vale? Que si queréis ver vídeos sobre explicaciones de este tipo Pues los tenéis por ahí Yo ya sabéis que no suelo hacer guías Pero bueno, es un poco la explicación básica de qué es lo que ocurre con esto Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Esos 5 ahora mismo se van a multiplicar por un 3,76 Lo cual va a dar aproximadamente unos 18 o 19 de daño En lugar de los 5 que yo he metido de base Y eso está muy de puta madre ¿Qué es lo que ocurre? Que hay veces que el valor de impacto crítico no es lo suficientemente alto Como para que te compense tener muchos daños críticos Que ese es uno de los errores que se suele cometer Yo lo he cometido hasta que me lo aclararon Etcétera, etcétera Con el tema del mago Porque yo veía daños críticos Y decía, hostia, daños críticos, daños críticos A subir daños críticos Pero ¿qué es lo que ocurre? Que mi valor de impacto crítico estaba en torno al 20 Al 21% Y eso implica aproximadamente Pues una quinta parte de los ataques Serán las que vayan a saltar ese crítico Por lo tanto, era irrisorio completamente O sea, prácticamente nunca saltaba el crítico Ahora mismo que lo tengo aumentado por las sabidurías Lo tengo a ese 56% Prácticamente, prácticamente El 100% de los ataques me salta el crítico Digo prácticamente porque esto no es una ciencia exacta Pese a que es un 56% y debería ser la mitad Realmente no me saltan la mitad Me saltan muchos más Entonces, es importante también que sepáis eso Que aquí los valores son un poco relativos ¿Vale? Y también va a depender mucho del nivel de dificultad en el que os metáis Si yo ahora mismo meto, por ejemplo, el infernal 1 Ese valor del 56% creo que baja como a un 50, 49 o algo así ¿Vale? No me acuerdo exactamente cuánto era A un 47% menos todavía ¿Vale? Es un 9% lo que pierdo Los daños críticos por su parte Si resulta que tenéis mucho valor de impacto crítico Pero no tenéis daños críticos Pese a que vais a estar metiendo Digamos ese crítico casi siempre ¿Vale? Si ese multiplicador no lo tenéis muy alto Pues tampoco os va a traer mucha cuenta También para que lo sepáis ¿Vale? Cómo funciona eso Entonces, dicho esto Como tenía el amuleto del Kraken Que lo tenía por ahí guardado Que lo tengo con muchos daños críticos Con el aumento que le he metido Al valor de impacto crítico Y a los daños críticos al mismo tiempo Con la sabiduría Quitándome lo que tenía añadido En la parte de daños ¿Vale? Que sería esto Le he quitado a ese daño base Y lo que he hecho ha sido Añadiérselo al impacto crítico Y a los daños críticos Y con eso hemos conseguido una combinación Que a mí particularmente Lo que lo he probado hasta ahora Me ha gustado bastante Me he metido antes en infernal 1 Me han matado nada más entrados O sea, paso completamente De irme en dificultades altas Porque como el juego me funciona mal En líneas generales ¿Vale? O sea, ya lo habéis comprobado Lo estáis comprobando Que en todos los vídeos Por lo menos tengo Un momento de esos De casi pegar un nebulazo Pues prefiero ir De una forma un poquito más segura Aunque sea ¿Vale? Entonces El vídeo este Lo he intentado grabar un par de veces No es coña ¿Vale? Lo he intentado grabar ya un par de veces Mira, ¿Veis? Prácticamente todos los ataques Saltan en amarillo Y eso es muy bonito Ahora ahí por ejemplo Han saltado un par que no Pero digamos que Hay más probabilidad De que salte De que no salte O sea que Lo digo también Para que lo sepáis Que no es una ciencia exacta Es una probabilidad Y la probabilidad Parece aumentada ¿Vale? Por lo que sea No sé No sé deciros exactamente A qué se debe El hecho de que En un momento dado Funcione bastante bien Ese 56% Más allá de De lo que debería ser La mitad de los ataques O sea No sé Funciona bien En líneas generales Así que como os digo No quiero hacerlo En dificultades mayores Porque es que Me crasea el juego Directamente Bastante a menudo No ya crasearme Salíseme completamente El juego Pero sí que se queda Como tostaillo Intentando cargar Alguna mierda Varía Que no sé exactamente Por qué lo hace Pero el caso es que Ocurre ¿Vale? Y como ocurre Pues no me apetece Quedarme por ahí pillado Porque los dos vídeos Que he grabado anteriormente Que como os digo He intentado grabarlo Esto mismo Con la misma explicación Lo mismo a todo La primera de ellas Medusa Directamente se me ha salido Del juego Esa sí que Se me ha ido completamente Y por lo tanto He muerto Y he tenido que gastar Ahí Bueno esa vez No he muerto Miento He vuelto a entrar al juego Y no sé qué coño ha pasado Que no haya muerto Estaba otra vez En el mismo sitio Pero con la vida Prácticamente al mínimo Y me he librado De puritito milagro Y la segunda vez Que he ido a grabar el vídeo Porque evidentemente Se me ha cortado Estaba ahí la parte negra No me ha gustado Como quedaba Y he dicho Bueno voy a grabarlo de nuevo Y ya está Me he ido a Hacer la de Kali La Q de Kali ¿Y qué es lo que ha ocurrido? Pues muy sencillo Que en el momento en el que he entrado Ha cogido Kali Se ha cebado conmigo Se ha ido el personaje hasta el fondo Me ha matado Me tengo que gastar 120 Endermasters Que me han jodido Como la misma vida E inmediatamente después Resulta que me han vuelto a crujir Porque se ha vuelto a quedar Pillado Cargando una animación Así que Bueno Pues bastante bonito de ver Todo O sea Bastante interesante Y por favor Por favor Bitcoin Arreglad vuestro juego De verdad os lo pido O sea No pido mucho Pido únicamente Que el juego funcione Porque si no De verdad os lo prometo Que con todo el dolor De mi corazón Porque me lo estoy pasando Muy bien No podré subir vídeos Porque es que Llevo ahora mismo Para grabar un vídeo Dos horas O sea Dos horas Simplemente por el tema De los craseos Que podría coger y decir Bueno pues mira No lo grabo de nuevo Lo dejo así tal cual Y ya está Pero oye Que yo que sé Que vamos a ver Que dentro de que En mi vídeo No son vídeos editados No me gusta tampoco El tema ese Y dices Bueno pero corta entonces El momento en el que Se te ha ido eso Tal No porque ya me he descentrado En el momento en el que Se me ha ido el juego Y he tenido que gastar 120 endermantes A mi automáticamente Se me ha empezado a poner aquí Una vena Que se ha empezado a llenar De sangre Más rápido Que cuando Bueno pues eso Así que Pasando bastante por De ponerme a editar algo Porque luego después Además es que ya entro Entro cabreado Ya no sé ni por donde iba Etcétera Etcétera Ay Es horroroso En ese sentido Lo mal que está funcionando Y no entiendo por qué O sea Os lo prometo No lo entiendo por qué Porque esto mismo O sea No sé ¿Qué nos ocurre? A nosotros en España Porque estamos lejos Del servidor de Alemania No me cuentes mierdas tío No me cuentes mierdas Por favor O sea No lo entiendo Y todo se solucionaría Bastante bien Con el tema de los temporales Pero no se descargan No os enseño Mi carpeta de temporales Pero básicamente está vacío No hay nada Hay una carpeta Que se llama client deseo Y no tiene nada dentro Bastante bonito Bueno vamos a por las runas Vale una la tenemos ahí Vamos a por la otra Que la otra siempre está En la misma posición Así que como veis Se limpia bastante bien En la tal Voy bastante rápido No es una cosa Que aparte Normalmente cuando hacía Qs Requería casi siempre El tema de De estar haciendo Lo que eran los bosses Con esencias más grandes Y tal Y ahora mismo En letal La verdad que Con un poquito de paciencia Vale Tarda pues eso De dos a cinco minutos Dependiendo del boss Cali por ejemplo Se mueve como su puta madre No puedo sacar el No puedo sacar el guardián Y lo hace horroroso directamente O sea pero horroroso El tema de matarla Pero luego después Hay otros como Eredur Que ahora lo veréis Que con el tema del spam O del guardián Pues es bastante bonito Venga vamos a ver Me gustaría Esto lo he comentado También antes Evidentemente hay muchas cosas Que he comentado Como siempre En un vídeo Y es el hecho De que los élites Me gustaría mucho Pero mucho Además el tema De que en un momento dado Se viera O tuviera de alguna forma Una guía Para saber exactamente Cuáles son las habilidades Especiales que tienen Sabéis que cuando Os ponéis el ratón Encima de un élite Aparecen cuáles son los hechizos Que dependiendo del nivel De dificultad Ni que hayáis entrado Tienen uno Dos o tres Creo que son los máximos O cuatro o no Creo que eran tres o cuatro El caso es que Evidentemente Ves iconos Que más o menos Puedes querer intuir Que es lo que hacen Más o menos Pero que Prácticamente en el 100% De ocasiones Te los comes Prácticamente Sobre todo cuando Ya te van apareciendo Con muchas habilidades Porque no sabes exactamente Que es lo que hace Hay una que es de teleport Hay otra que es la de fuego Hay otra que Lanza como una especie De armadura A una zona concreta Hay otra que hace Que tenga más vida Hay otra que hace Que se regenere No sé Hay como muchas habilidades Pero estaría bonito El poder ver eso Adiós 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 Funciona bien Bien O sea Para acá Pues no Salen las esferas Hacia arriba Gracias Bueno Vamos a A por el otro Eh Quita Tenderme Y andas Por favor No me estorbéis No me estorbéis Tengo trabajo Papá ha venido A reventar cabezas Déjenme pasar Así que Como os digo Pues No sé Me resulta Cuanto menos Anecdótico El tema ese De que no se pueda Saber exactamente Que lo que tiene Cada Cada enemigo élite Bueno Que no se pueda saber No Se puede saber Evidentemente Te puedes aprender Los iconos Pero me gustaría Que pudieras pasar El ratón por encima O no sé Que apareciera algo más Sé que en Diablo Ocurre exactamente igual Que en Diablo A fin de cuentas Te aparece lo que es el icono Y te lo tienes que aprender Y ya está Pero no sé No me parece Una buena mecánica en Diablo No me parece una buena mecánica aquí O sea No cambia En ese sentido Creo que de alguna forma Se tendría que poder Dejar seleccionado Lo que es el enemigo En un momento dado Vamos a limpiar esto ¿Vale? Porque De este señor Que lo podrías dejar Haciendo click Sobre él Que haga como un target Y de esa forma Puedas pasar el ratón por encima Sería una solución Muy tonta Pero a la par Muy efectiva ¿Vale? O sea Simplemente que puedas En un momento dado Poder Dejar seleccionado El enemigo en concreto Al que le quieres partir la cabeza Que eso no quita Para que tú puedas Seguir atacando Otros objetivos Etcétera Etcétera Pero que sea Al hacer click Cuando se queda marcado De esta forma que No sé Puedas dar una vuelta Alrededor de él Y simplemente Pues mirad Este por ejemplo Pues que tiene Tiene vida ¿Vale? Hemos visto por ahí Que tenía vida Y tener luego después Aparte Como una Un icono de miedo O algo así No lo sé exactamente Qué es O un potenciador Creo que es un potenciador De furia Para los enemigos Para que hagan más daño Cuando se encuentran Dentro de su aura No lo sé Yo os digo que Me lo estoy imaginando Directamente Por los efectos Que he visto otras veces Pero no sé Creo que sería interesante Para los jugadores El poder saberlo Eso en concreto También es cierto Que creo que Entraría Bastante más A colación El tema De en un momento dado Que fuera más Como los Pokémon En ese sentido Que se notara más En un momento dado Cuando estás atacando A alguien Que no es afín Digamos Con lo que son Tus resistencias Y te hiciera más daño Per se No sé Lo de las resistencias Se nota Pero no se nota Para mi gusto Lo suficiente ¿Sabéis? No sé cómo expresarlo Así que vamos Para adentro El vídeo de hoy Ya os digo que va a ser Un vídeo corto Porque va a ser la cuesta Pero como ya me ha llevado 500 años grabarlo Pues no sé Vamos a metarlo Con esencias de vigor Vamos a tardar Un poquito más De la cuenta Pero Ahora que funciona bien El tema este De la singularidad Pues está bastante guay Ahora mismo Por ejemplo Sí que noto Que lo mato Bastante más lento Que cuando tengo Los daños base Con los daños base Le pego bastante más En bosses Sobre todo Es cuando más lo noto Porque A estas alturas Ya con el segundo guardián Lo llevaría más o menos Por un tercio de vida Bajada Más o menos Y ahora mismo Llevamos un cuarto Aproximadamente Con lo que sí que se nota En ese sentido La bajada de daños Así que bueno No pasa nada Porque yo os digo Tengo ahí preparado Un bastón Para cuando tengan Los núcleos pristinos Suficientes Lo tengo ya preparadito Para meter ahí Un aumentito Bastante curioso De daños Así que no os preocupéis Que todo llegará Aparte utilizaremos El bastón De la runa sanguina Que es objetivamente El mejor que hay Ahora mismo Al margen de Las distintas cosas Que puede utilizar La gente y tal Objetivamente Es el mejor que hay Actualmente Venga Lleva por mitad de vida Y bueno Nos lo estamos haciendo En letal Con esencias de vigor Lo cual A ver si me entendéis Particularmente Me parece Bastante bien Porque normalmente Llegar a estos sitios Ya lo habéis visto En vídeos Etcétera Que para poder matar Al boss En un determinado tiempo Que no me resultara Completamente agónico Matarlo Etcétera Pues me tocaba Tirar De esencias rojas O esencias De otro tipo Que podría ponerme Esencias ahora mismo Y hacer esto rápido Si pero quiero que veáis Que también se les puede matar Con esencias de vigor Que en mi caso concreto Ahora mismo Eredur No supone Un excesivo problema Desde el momento En el que me han puesto El tema de los guardianes Antes con Eredur Yo era correr Y correr Y correr Y correr Y no conseguía matarlo Tío Vale Ojo Que se enfada Vas a hacer tu super ataque Si El ataque ese Me destruye Me destruye El guardian De una Que por eso Básicamente No puedo ir En infernal O sea Porque Me destrozan Al guardian Que es la protección Que yo tengo Para librarme De la mayoría De los golpes Y en el momento En el que el guardian Muere Pues os podéis imaginar Que se acabó Joder Míralo Bueno ese ataque Veis que os acabo de decir Lo destruye Pues ahí tenéis la prueba Para muestra un botón Que se suele decir Y esto es lo que tenía que hacer yo Cada vez que quería matar a Eredud En esta dificultad Si bien es cierto Que ahora por ejemplo Hay una cosa que no tenía antes Que es velocidad de movimiento Antes no tenía suficiente velocidad de movimiento Y matar a este señor Ya os digo que era un coñazo Porque además me cazaba siempre O sea Este salía corriendo Y por lo menos una hostia me daba Tenéis por ahí vídeos En los que lo demostré Claramente Que me pasaba así Uf Que cerca he ido eso Bueno te vas a morir ya O sea que Ni tan mal Vale Hasta luego Cinco de núcleos de materia Pues me cago en Tu estampa A ver si me dan Núcleos pristinos por el otro lado Porque de verdad Que es que me hacen falta O sea me faltan todavía Cien putos núcleos pristinos Y está siendo Un poco coñazo Pues nada Vale Una tirada completa Diecisiete minutos De mi vida Bueno no he sido diecisiete La que hemos estado Un poquito menos Pero bueno Diez minutos Ningún núcleo pristino Así que bueno La vida es así Así que nada chicos Voy a dejar por aquí el vídeo este Es un vídeo corto Vale pero no os preocupéis Porque mi idea Es hacer vídeo corto Al mago Y luego después vídeo Con la guerrera Dando un poquito más de tiempo Vale Y aquí pues simplemente Ir enseñando las actualizaciones Conseguí por fin Que me darán otra runa De sabiduría menor Y digo conseguí por fin Porque creo que he entrado Como unas veinte veces Para conseguir una No sé En ese sentido Me parece que Que sigue siendo bastante Injusto el juego Y sigue siendo bastante Coneazo Pero bueno Yo que sé La vida Nos vemos en el siguiente vídeo Chao chao Gracias Gracias